How do you say maybe in Spanish? Puede ser, quizás, tal vez, a lo mejor. How do you say I don't remember in Spanish? No me acuerdo, no recuerdo. How do you say you never know in Spanish? ¿Nunca sabes? ¿Uno nunca sabe? ¡Nunca se sabe! Mexican Spanish versus Spanish from Spain. El celular, el móvil. How do you say where's the bathroom in Spanish? ¿Dónde está el baño? ¿Conoces la película de Rocky? No me suena. ¿Me suena? ¿Qué significa? Cuando una cosa o una persona nos resulta familiar, decimos me suena. ¿Conoces el nuevo restaurante que está en el centro y está inspirado en los años 50? Sí, sí me suena. Mi novio me estaba hablando sobre eso. Me encanta tu vestido. ¿Es nuevo? Gracias. Sí, es nuevo. Lo estoy estrenando. Estrenando, ¿qué significa? El verbo es estrenar. Significa usar algo por primera vez. Oh, sí, ya lo había escuchado. También se utiliza para las películas, ¿verdad? Cuando están en el cine por primera vez. Exacto. Por ejemplo, ayer se estrenó la película de Cruella en el cine. ¿Cómo se dice contestar en español? ¿Contestar? No. Contestar es answer. ¡Concurso! ¿Cómo se dice actually in Spanish? ¿Actualmente? No. Actualmente es at the moment. Actually in Spanish is en realidad, de hecho. Oh, de hecho necesito estudiar más. How do you say large in Spanish? ¿Largo? No. Largo is long. Large is grande. Esta camiseta es grande. Mexican Spanish versus Spanish from Spain. Cruda. Resaca. How do you say it is crowded in Spanish? Está muy lleno. Hay un montón de gente. Comer versus me como. Me gusta comer mariscos los fines de semana. Ayer me comí una pizza entera. Mexican Spanish versus Spanish from Spain. Juice. El jugo. El sumo. Mexican Spanish versus Spanish from Spain. Sunglasses. Los lentes. Las gafas. How do you say to realize in Spanish? Realizar. No. Realizar es to make or to do formal. Necesito realizar una gráfica para la empresa. To realize es darse cuenta. Es un verbo reflexivo. Me doy cuenta de que necesito estudiar más español. How to introduce someone in Spanish. ¿Te introduzco a mi amigo? No. Te presento a mi amigo. Mexican Spanish versus Spanish from Spain. Straw. El popote. La pajilla. Spanishwithgabriela.com You are going to find interesting articles, videos, and you can try out the best Spanish course. 100% free. E. 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 Gracias por ver el video